... ...se imaginan ir conduciendo y que su coche la alerte en tiempo real... ...de una situación de riesgo, evitando así un posible accidente... ...pues es en lo que trabaja un grupo de investigación de automática... ...robótica y mecatrónica de la Universidad de Almería. Hemos desarrollado una serie de sensores y de programas informáticos... ...que utilizando los datos de estos, pues permite determinar... ...el tipo de agarre, si es seguro o inseguro... ...mientras que el vehículo se desplaza por la carretera. Estos sensores sirven tanto para coches autónomos... ...como conducidos por personas. Este tipo de sensores pueden evitar, por ejemplo... ...una situación de riesgo en la que el conductor... ...o el sistema de navegación autónoma... ...realiza un cambio brusco del sentido de la marcha... ...de manera que pueda corregir, se detecta la velocidad anómala... ...y pueda corregir esa trayectoria. Las pruebas realizadas han sido muy satisfactorias. Se han hecho simulaciones en distintos tipos de escenarios... ...como doble adelantamiento, curvas, líneas rectas... ...y luego en la práctica se han ensayado sobre maniobras... ...que simulan adelantamientos en carriles. Es importante porque permite esa detección y corrección... ...de la situación de riesgo en tiempo real. El equipo continúa trabajando para que los resultados... ...sean aún más satisfactorios... ...y que la seguridad que aporten los sensores sea máxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!